hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a proceder a sacar a nuestro queridísimo amigo de crash el videojuego de crash bandico basado en el playstation 1 si no mal recuerdo tenemos nuestra figura aproximadamente es de 6 pulgadas esta es una edición deluxe porque esta trae la la jet bar o la tabla vamos a proceder a sacarlo y ver qué novedades nos tiene esta estupenda figura hecha por me parece que no ha sido un éxito a la de su estupenda cajota es una muy grande la figura pero realmente si es parte pues tiene del fondo la caja tiene el escenario de los transportadores dimensionales o algo asi esta es la parte de atras del frente perdón y esta es la parte de atras y por aqui estoy viendo que van a sacar tambien el de buzo no soy muy fan del buzo pero bueno es parte de la coleccion también obviamente va a devenir edición especial asi como el de buzo y tenemos aqui a nuestra figura fuera ahora vamos a proceder a sacarlo de blister aqui ves un bloquecito trae algunos jures de seguridad para que no se mueva el articulo y no se vaya a rayar con el transporte aqui tenemos otros jurexitos de hecho este me gusto mucho creo que es una de las que mas me gustan de hecho la figura normal es muy similar a la que habia salido individualmente se nos pasa de otro mundo pero cambia tambien si no mas recuerdo la expresion de la cabecita podemos ver aqui tiene varios detalles para que venga bien fijado y no se vaya a salir y se vaya a rayar de su empaque asi que vamos a sacarlo aqui vamos a sacarlo aqui vamos a sacarlo y no se venga a tener tanto miedo a la de sacar se pueden agarrar mas ahora la sacas con tanto temor aqui vemos la turina eso es muy muy facil de ensamblar son dos partes realmente no es gran cosa y la sacas con tanto temor tiramos por aqui tiramos esto por aqui y ponemos a ver como va esto a ver a ver a ver ponemos la cajita esta va por enfrente asi ya quedo y ya tenemos nuestra patineta voladora algo que si no me agrado es parte de la coleccion no y la intencion es tenerlo debio haber tenido aqui unos chipotitos o uno o dos para ponerlo que no se caiga porque si tu lo pones se va a caer entonces aqui tenemos nuestra figurita de crash obviamente trae articulaciones aqui las cejas vienen bien protegidas para que no se le falle la mueve esto tambien se le mueve las cejitas se puede apreciar se mueve es una figura muy padre articulaciones básicas trae articulaciones del cuello brazos codos el codo trae doble asi y asi las manitas nada mas giran el torso tambien se mueve ingles gira nada mas lo que es la parte de las rodillas y los zapatos no pero bueno ya que esta nuestro querido amigo y vamos a ver y quedaria de esta forma pero si debio haber tenido unos chipotitos en la parte de abajo para que se pueda sostener y no los trae pero bueno ya se puede pedir es algo muy esperado aqui tenemos a nuestro amiguito nuestra boca a ver no se deja bueno y ahi esta paradito listo para ponerlos en nuestra en nuestra vitrina ahi vamos a bajar tanto de esta camarita para ver como queda ahi lo tenemos muy 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 bien hacer un pequeño acercamiento y ahi lo podemos hacer excelente figura para los coleccionistas de Crash Bandicoot del PS1 asi como de otras versiones pero obviamente la original del PS1 y que va conforme a la recopilacion del PS4 asi que ya sabes aqui tenemos ya a nuestro amigo Crash Bandicoot una de las figuras muy muy padres de Nika recuerda que esta figura si es de tu interés lo puedes encontrarnos en nuestra tienda de ronitois.com es por excelente asi que ya sabes ronitois.com gracias por ver este video gracias a nuestros nuevos suscriptores y seguimos haciendo mas videos espera nuevos videos y recuerda comprar esta figura nueva edición especial de Crash Bandicoot asi que ya sabes nos vemos en un siguiente video y recuerda compartir perdón compartir agregarnos a tus redes sociales para ver mas videos y mantenerte al tanto de las novedades que tenemos para ti asi que ya sabes ronitos.com nos vemos en un siguiente video hasta luego dejamos por aqui tiradito porque pues cuesta trabajo asi que ya sabes Crash Bandicoot y y y y y y